¿Por dónde comienza este? Vamos a contextualizar primero. A ver si perdida yo. La Sara está poniendo con una chica de 29 años, Evelyn Galdámez. Iban juntos, ¿cierto? A un Lake del Cable. Y ahí le preguntan a Evelyn por Raquel Argandoña. Y ahí estamos viendo imágenes de gentileza de Sin Dios Ni Leite. Y Evelyn le pregunta por Raquel Argandoña. Y Raquel Argandoña, o sea, Evelyn dice... ¿Quién es? ¿Quién es? No la conozco. O sea, ningunea a Raquel Argandoña. De medio cara de impactada. O sea, una vez igual, porque igual Raquel Argandoña es mega conocida. Pero ahí está la chica chilena. Es chilena, es chilena. Muy chilena. Quiere quilombo. Quiere quilombo. Quiere quilombo. Y entra Liceo Salazar. Ah, sonreía, sonreía simpáticamente. El tema es que Raquel Argandoña llegó de su viaje. Y la prensa de farándula, por supuesto, le fue a preguntar... ¿Qué le parecían estas declaraciones de Evelyn Galdámez, 29 años, polona de Liceo Salazar? Chilena, domiciliada, bueno. Domiciliada, Ñuñoa. Y Raquel Argandoña dice... Pa, a lo mejor está celosa porque Liceo Salazar me sigue llamando por teléfono. ¡No! ¡No! Obvio, vamos a preguntarle algunos detalles contractuales, seguramente. No creo que tan contractuales. Seguidito de esa cuña, Raquel Argandoña dice... ¡Ja, ja, ja! Es broma, muchachas. ¡Ah! Es broma. Pero... Tengo una excelente relación con Liceo Salazar. Nos llevamos muy bien, nos saludamos. Pero amoroso, soy Raquel Argandoña. Buen trato, buen trato. Pero amoroso, tú sabes que a veces hay gente que no es nadie, se quiere hacer conocida colgándose a otras personas. Tranquilo. La trato entre el día de colgada. Colgada. Pero amoroso, ese no es mi tema. Yo estoy en un excelente momento. Patitas, ¿para qué las quiero? Y se fue. ¡Ay, qué riquito! Patitas, toma y se fue. Esa fue la respuesta de Raquel Argandoña. Es una linda forma de hacer la bolsa. Es que eso es una forma inteligente de hacer la bolsa. Oye, tolerancia, tino, tono. ¡Tono! ¡Tono! Los ojos de Raquel Argandoña, hasta el botox de Raquel Argandoña hablaba por sí solo. Estupenda. Viste, Raquel no es una mujer histérica. ¿Por qué? Porque cumple con las cuatro T que mencionaba antes. Sí, porque es histórica, porque ¿quién no la conoce? Tono, trato y talento. ¿Sabes lo que dice esa mujer adentro de la casa? ¿Quién? La Argandoña. Argandoña es un amor de persona. No. Es súper simpática. Raquel Argandoña es un amor de persona. Sí, se separó por simpática. Baja el cibre. Mira. No, es un amor de persona. No, 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 no. No, a mí me cae increíble. Raquel Argandoña la defiendo a muerte, la unqueque, le cargó la VIP, le sopló el té. A mí me cae. Es un amor de persona. Raquel Argandoña. Chupa media. Oye, no, tiene todo. Oye, no, no. Pero además tiene razón cuando dice que claramente la otra se quiere colgar. O sea, ese ninguneo como que, ¿quién es Raquel Argandoña? Claramente es para dar pie a que comience un dime y direte. Oye, Raquel Argandoña, cultura general. Chinena, claro. Cultura general. La doña de la televisión. La historia de Chile. La historia de Chile es como primero básico. Primero básico, a ti te pasan Raquel Argandoña. Yo por ejemplo a Raquel desde el primer paso. Ella es cultura general de popular. Cultura popular. Argentina de quinto básico, Raquel Argandoña. Sí, Raquel Argandoña a nivel internacional. No me mire por esos ojos de mentirme y aquí la reina. Bueno, sí, es súper famosa también. La Quintrala dirigida por Vicente Salatini allá en los años 80 yo la veía. ¿Qué decías que tenía como un pacto con la Quintrala? Pero era buena su interpretación, lo hizo súper bien. Pero ella es como media Quintrala. Pero con esta declaración yo le encuentro toda la razón a Janine de partir de la señorita Evelyn quería colgarse un poquito a Raquel Argandoña. Es decir, que no la coló la de Vicente Salatini. Ah, no la conozco. Es que no la conoce nadie por eso. Y en eso le encuentro razón a Raquel cuando dice que se quiere colgar de uno. Tampoco es agraciada, dígame. Es guapita. La Quintrala es una diosa. La vacó. De verdad. Es más guapa. Es más guapa. Mira que yo tengo dientes, pero esta amiga. Sonris de yegua tiene. Sí, bueno. Pero es que toda esta manera de querer hacerse notar. ¿O no? Es como tonto. Ah, yo no la conozco. Es una vivaracha yo creo. Yo creo que ninguno de los dos fueron vivarachos a menos de que lo hayan planificado. Porque claramente esa pregunta iba a surgir. Era evidente. ¿Cómo ellos no planearon la respuesta, una buena respuesta? Porque no tienen buen asesor de comunicación. ¿Tienen una buena asesor de comunicación o no lo conversaron entre ellos dos? Tal vez no lo conversaron, pero por ejemplo. ¿Y la reacción de Liceo Salazar? ¿Qué les parece la reacción de Liceo Salazar? Mala, mala, mala. ¿Él sí se rió? Siempre es tonto, ¿no? Soy Liceo Salazar ahora. Se reía todo el rato. Ve a decir, no, pero si tú sabes, Raquel Argandoña, un ícono de la televisión por último. De repente confió en que ella solita iba a articular una respuesta mejor y terminó saliendo una sonrisa, una risa nerviosa ante la tontera. Esa risa es tuya. Esa risa nerviosa de pensar Raquel Argandoña acá me vaya más. Tú lo que menos tienes de Liceo Salazar porque estás recién entrando en las líneas de la conducción. Yo soy Mario Hart, siempre lo he dicho. Sí.